¿Crees que la filosofía es aburrida? ¿Que no sirve para nada? Aquí en Soliloquios de Metafísico hablamos de filosofía pero con un enfoque diferente. Entra y escucha. Mi humanismo no consiste en simpatizar con el prójimo, sino en soportarlo junto a mí. Mi humanismo es una constante auto-victoria. Frederick Misch Muy buenas noches estimados oyentes de Soliloquios. Soliloquios de un metafísico. Como toda la noche es aquí en vivo estamos en un programa más. Bienvenidos y gracias por su amable atención. Hoy es martes 20 de agosto del 2013. Son las 10.01 de la noche. Mi nombre es Alberto Rafael León Ramos. Y hoy en el programa tendremos como tema principal sobredosis de tecnología. La música como bien la pueden escuchar de fondo. La que empezó va a estar Niccolo Paganini. Y en recomendaciones de libros. Bueno más de libros será ahora de revistas de filosofía de México y algunas del extranjero. También unas que están indexadas en la red. La biografía estará el filósofo que muchos conocen llamado Friedrich Nietzsche. De ahí el inicio del programa con uno de sus aforismos o ditirambos en Eche Homo. Pues bienvenidos y comenzamos el programa de Soliloquios. Muy bien estimados oyentes. Pues vámonos rápido con algo de humoré más literarios. Para todos los literarios. Todos los que estudian literatura y letra de filosofía. Bien pues el literario creía que Moby Dick era una marca de whisky. También algún literario dijo. Nadie leyó mi artículo. ¿Está en decadencia la lectura? Los profesores de literatura viven del cuento, de la poesía, de la novela y el teatro también. El literato, ese escritor, pecaba de verborrea, sustantivorrea, adjetivorrea y adverbiorrea. Sobre Neruda, el literato, lo sabía todo. Era un nerudito. Con tres años, García Márquez sabía contar hasta diez. De mayor hasta cien años de soledad. Por último, el alumno de literatura, Colines. Todo lo escribió un tal anónimo. Muy bien, estimados oyentes. Hay algo de los humoré más literarios. Espero que les guste. Para empezar con algo pues jocoso. Bien, vámonos a la biografía del filósofo Friedrich Nietzsche. ¿Quién fue Nietzsche? Muchos lo han oído mentar. Pero poco se sabe exactamente de Nietzsche. Bien, pues este compadre nace en Alemania, antes Röcken, en 1844. Y pues es un filósofo alemán, nacionalizado suizo. Su abuelo y su padre fueron pastores protestantes, por lo que se educó en un ambiente religioso. Estudia primero filología clásica en las universidades de Bonn y Leibniz. A los 24 años obtiene la cátedra extraordinaria de la Universidad de Basilea. Y pocos años después, se retira decepcionado del acadicismo universitario. Que muchas veces eso es lo que pasa en algunos filósofos. Bueno, más por su impronta de hacer filosofía. Bien, pues en la juventud fue muy amigo de Richard Wagner. Y sentía una admiración y aunque más tarde, pues rompe relaciones con él a través de unas disputas ahí que tiene. Nietzsche también escribe música en sus años mozos. Tiene ahí unas partituras. Ojalá les interese ver más de la vida de Nietzsche. Bueno, pues esta vida de Nietzsche, al salir de la universidad, de retirarse, Bueno, se vuelve amargado a medida que avanzaba su edad y se intensificaban pues los síntomas de su enfermedad. La sífilis, tuvo sífilis. En 1882 pretendió un matrimonio con la poetisa Lou Andrea Salomé. Pero fue rechazado, tras lo cual se recluyó definitivamente en su trabajo. Si bien en la actualidad se reconoce el valor de sus textos, con independencia de su atormentada biografía, durante algún tiempo la crítica atribuyó el tono corrosivo de sus escritos a la enfermedad que padecía desde jóvenes y que terminó por ocasionarle la muerte. Como crítico de la cultura occidental, Nietzsche considera que su sentido ha sido siempre reprimir la vida, que él denomina Dionisiaco, en nombre del racionalismo y de la moral, que es lo apolíneo, la filosofía, que desde Platón ha transcurrido la imagen de un mundo inalterable de esencias, y el cristianismo, que propugna idéntico esencialismo moral, terminan por instaurar una sociedad del resentimiento, en la que el momento presente y la infinita variedad de la vida son anulados en nombre de una vida y un orden ultraterrenos en lo que el hombre alivia la angustia que él tiene. Su labora hermenéutica se orienta en este periodo a mostrar cómo detrás de la racionalidad y de la moral occidentales se halla siempre el prejuicio del error o la mera sublimación de los impulsos vitales. La muerte de Dios, que anuncia el filósofo y por lo que es más conocido, deja al hombre sin la mezquina seguridad de un orden trascendente, y por tanto enfrentado a la lucha de distintas voluntades como poder único y motor y sentido de existencia, que es por lo que es más conocido Nietzsche. El concepto de voluntad de poder perteneciente ya a sus obras de madurez debe interpretarse no tanto en un sentido biológico como hermenéutico. Son las distintas versiones del mundo o formas de vivirlo las que se enfrentan, y si Nietzsche ataca a la sociedad decadente de su tiempo y anuncia la llegada de un superhombre, no se trata de que éste posea en mayor grado la verdad sobre el mundo, sino que su forma de vivirlo contiene mayor valor y capacidad de riesgo. Otra doctrina que ha dado lugar a numerosas interpretaciones es la del eterno retorno, según la cual la estructura del tiempo sería circular, de modo que cada momento debería repetirse eternamente, aunque a menudo Nietzsche parece afirmar que esta tesis en un sentido literal sería contradictorio con el perspectivismo que domina su pensamiento, y resulta en cualquier caso más sugestivo interpretarlo como la idea regulativa en que debe basarse el superhombre para vivir su existencia de forma plena, sin subterfugios e instalarse en el momento presente, puesto que si cada momento debe repetirse eternamente, su fin se encuentra tan solo en sí mismo y no en ese futuro. Algunos libros de Nietzsche que puedo mencionar son la Gaya Ciencia, así habló Zaratustra, más allá del bien y del mal, también Eche Homo, la genealogía de la moral, el crepúsculo de los dioses, y el nacimiento de la tragedia. Pues bien, ahí la biografía de Nietzsche, espero que les traiga, les interese algo de este pensador que es Dinamita, y ya les estaré diciendo algunas frases y tiramos de Nietzsche en cuanto a Eche Homo. Pues bien, ahora vámonos con algo rico y sabroso que está escuchando todo el día, de Paganini, les presento Capricho número 24 de Niccolo Paganini. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, ahí estuvo en la musiquita sabrosa Niccolo Paganini. Ahora vámonos al temita principal Muy bien, antes de empezar con el tema principal Quisiera mandar saludos a los seguidores y los nuevos seguidores de Soliloquio Metafísico En especial a Marena Rivera que está en Tus Leutierres Al musicazo Chuy Vega allá en Aguascalientes A Yasmín que está en Madrid A Jorge Ponce que nos escucha en Utah A Bárbara Ávila que también está allá en Aguascalientes A Rafaela Ramírez que nos sintoniza desde Puebla A la familia Castillo Olivares en el Estado de México A sustantividad bandita que anda en Coatepec A todos los profesores del CRES Eli Huesca, Gamaliel, Julio César Maruri, Calín, Oscar Carreto, Fátima A Oliva Ceballos, al maestro Reinaldo Ceballos Y al maestro Víctor Gándara Que ya tiene tres años con el periódico cultural Tlanestli Una felicitación desde aquí por todos esos años y todos los artículos que hay en Tlanestli ¿Qué es Tlanestli? Se preguntarán los oyentes Bueno, Tlanestli es una publicación, un foro de expresión literaria educativa cultural Como lo denomina el editor que es el responsable, el maestro Víctor Manuel Vázquez Gándara Tiene su página en internet Es Tlanestli.blogspot.com Tlanestli significa amanecer en voz nahual Es una publicación hecha en Jalapa, Veracruz Esta es un periódico cultural que sale impreso Y también tiene una página de internet Donde hay varios artículos muy interesantes Espero que tengan la curiosidad de usmear en Tlanestli en la red Buscarlo y si les interesa la cultura, la educación, los foros de expresión Bueno, pues Tlanestli es el espacio indicado Vámonos directamente con el tema principal Que es sobredosis de tecnología El hombre ha nacido libre y sin embargo por todas partes se encuentra encadenado Juan Jacobo Rousseau Pues hoy más que nunca estamos acostumbrados a una aluvión de objetos tecnológicos Los televisores de plasma, los videojuegos Con gráficos sorprendentes Las computadoras con reconocimiento de voz Los iPods, los iPads Todos estos cacharritos tecnológicos Bueno, también los teléfonos inteligentes Que tienen internet y nos permiten además de tomar fotos Hablar, grabar, subirlos a la red Los automóviles que cuentan ya con GPS Que evitan que nos perdamos en alguna ciudad desconocida Todos estos y otros más son los grandes aparatos que nos ha dado la ciencia El hombre moderno cree que puede solucionar todo con apretar un botón Pero hay que recordar que no siempre fue así No siempre se solucionó cualquier labor con activar un comando El ser humano cree que todo conoce y que puede realizar lo que sea Porque se apoya en la tecnología Desde construir un puente hasta hacer una cirugía microscópica sin dejar ninguna herida Se está de acuerdo en que la ciencia y la tecnología han sido una gran solución para muchos males de la humanidad Por ejemplo, antes no se podían conservar los alimentos tanto tiempo Ahora sí podemos hacerlo Antes no se podían hacer cirugías, transplantes de órganos y cosas similares Hoy sí es posible lograr esto y con mayor eficiencia Tampoco se podía saber qué estaba pasando al otro lado del mundo Y para que las noticias llegaran hasta nuestros oídos Tenían que pasar meses o incluso años Pero ahora, con sólo entrar a la red o hablar por celular Podemos entrarnos de todo lo que acontece en casi cualquier lugar del mundo Ahora, ese mundo y el conocimiento de él Nos parece que están al alcance de nuestras manos Cosa que hace que perdamos un poco la noción de nosotros mismos Se ha puesto gran énfasis en la ciencia y en la tecnología Porque nos han hecho la vida más fácil Pero alguna vez nos hemos preguntado ¿Qué pasaría si un día dejaran de funcionar estos aparatos tecnológicos? Sería un gran caos No podríamos comunicarnos con nuestros familiares No tendríamos información sobre ellos Y por tanto nos angustiaríamos Si las redes de bancos y otras dependencias Dejaran de funcionar por un día Se colapsaría la economía de nuestro país Y también la nuestra Si los automóviles no funcionaran No podríamos desplazarnos y tendríamos que caminar Y es bien sabido que pocos de nosotros estamos acostumbrados a eso También, si en nuestra propia casa no contáramos con luz No habría televisión Ni internet Ni refrigerador Ni Skype Ni Netflix Ni todas esas cosas Todo sería un desorden Y la vida tan fácil y cómoda Que llevamos actualmente Se vería desmoronada en unas cuantas horas Solo en ese estado nos daríamos cuenta De nuestra dependencia tecnológica No digo esto por anunciar que viene el fin del mundo Como los mayas que se equivocaron Como muchas personas dicen por ahí Ni porque piense Que nuestras computadoras se van a revelar contra nosotros Como Terminator Ni porque sea un psíquico que ve el futuro tan asiago que nos espera Sino porque es un exhorto a la reflexión sobre nuestra propia condición Estamos tan inmersos y familiarizados en nuestra vida social Con los aparatos tecnológicos Que día a día usamos Que pocas veces nos damos cuenta de la gran dependencia que tenemos hacia ellos Es preciso pues detenernos un momento y reflexionar Si resulta indispensable usar tanto el automóvil Para ir de compras al super De la esquina O si es necesario estar metido horas en la computadora O si requerimos estar sentados frente al aparato televisor La niñera digital O si es inevitable estar checando a cada rato si alguien nos llama O nos manda mensajes O el estado del face No quiero decir con esto que desechemos todos estos aparatos Sino que se busque otra alternativa Para resolver ciertos problemas y situaciones Que nos acontecen en la vida cotidiana Veamos estos aparatos como una extensión de nuestro brazo No seamos nosotros extensión de aquellos Muy bien, estimados oyentes Ahí la reflexión Si quieren dejar algo, compartir algo conmigo Pues bueno, los exhorto a que lo hagan en el muro del programa O en la página que ya les daré más adelante La de Bios Teoréticos Ahora los voy a dejar con algo sabrosísimo De Paganini otra vez Que se llama La Campanella Y en especial a mí me gusta demasiado Y hoy estoy oyéndolo todo el día Paganini Y bueno, les comparto esto ¡Gracias! 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 Es raro que haya tan pocos lectores en este mundo Pero tantas lecturas La gente en general no lee por propia voluntad Si son capaces de encontrar cualquier otra cosa Que los entretenga Samuel Johnson ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, decimos oyentes Ahí escuchamos algo sabroso de Paganini La Campanella O Vanessa Mae Que está excelente A mí me encanta demasiado ese capricho Bueno, los caprichos de Paganini Que así se denominan Son 24 caprichos Son interpretaciones en violín Porque es violín Muy difícil de tocar, de interpretar Bueno, Paganini Por eso se considera un virtuoso del violín Porque llega al extremo las notas Y las voces que se pueden escuchar A través de lo que él interpreta Y por lo cual fue famoso Ya desde niño muestra o mostró Un gran talento para el violín La música, la viola Por lo cual se ganó una fama En Génova, en Francia, en Milán Y lo invitaban siempre a tocar Entonces es un músico excelente Bueno, algún músico que me está escuchando No podrá decir que estoy mintiendo Y por lo cual lo invitaban a las casas Entonces él decía Siempre le decían Lleve su violín Y a lo que él respondía No, gracias mi violín Siempre cena en casa Unas anécdotas chistosas De él también se le relacionaba mucho Con que tenía un pacto con el diablo Por la forma de tocar De hecho se le conoce como El músico del diablo, Paganini Pero nada que ver Sino que era un virtuoso Para tocar los instrumentos de cuerdas Pues bien, espero les haya gustado La música que tuve hoy De Paganini Y se atrevan a escuchar Aparte del... Este es el capricho 24 Y el anterior Esta, la campanela Vanessa May Hay otros caprichos Otras notas que pueden escuchar Y disfrutarlas Pues bien, con la recomendación de hoy Les voy a recomendar unas páginas de filosofía Para los que estén interesados Quieran saber algo más de filosofía Y directamente a la fuente Pues bueno, pueden ir a la revista Crítica Que esta es de México Su página es Crítica.filosoficas.unam.mx Ahí pueden descargar Varios textos Varios artículos Si les interesa Hay otra que es Dialnet.unirroja.es Esta es de España Y recoge Varias revistas españolas Entre logos De la metafísica Entre otras tantas De la UPSA también También tenemos A www.prometeica.com.ar Esta es muy interesante También la www.revistadialéctica.org Esta es muy buena Y la de México Que tal vez sea un poquito más conocida Aquí, o espero que sea Más conocida Dianoia Que es la que se edita En el Instituto de Filosofía de la UNAM Donde escriben la mayoría De los filósofos mexicanos De renombre Es Tianoia.filosoficas.unam.mx También hay otra muy interesante Que se llama Fractal Esa es muy buena Su página es www.mxfractal.org Intersticios La de intersticios es Intersticios-uic.blogspot.mx También hay otra Muy buena Hermanos saludos Hasta Querétaro Open Insight ¿Cuál es esa? Su página es esa Openinsight.mx Que es de la Universidad de Querétaro Proximamente va a haber un congreso por allá Allá nos estaremos viendo De la ANEF Pues esas son las páginas de la Universidad 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 de la poco más de esto. Sabes que la filosofía pues tiene muchas ramas, va desde la educación, la política, el lenguaje, la metafísica, epistemología, todas esas que tienen un corte diferente. Pues bueno, eso es la recomendación de páginas y siguiendo con una recomendación del libro que sería la de Nietzsche, que tengo en mis manos aquí, un libro que se llama Eche Homo, aunque es póstumo, es muy interesante su lectura, porque bueno aquí en forma de aforismos, como se oran, o tiramos por ahí, tiramos a Dionisios, dice unas cosas muy fuertes, entre una de ellas el final dice yo no soy hombre, soy dinamita. Las religiones son cosas del populacho, después de estar en contacto con un hombre religioso, tengo que lavarme las manos. Ahí su radical y desprecio a la religión, por eso se le considera, es más conocido Nietzsche por el resprecio que da directo hacia la religión y también por la forma en que escribe filosofía como dinamita. Hay otra frase que dice aquí en el libro mi humanismo no consiste en simpatizar con el prójimo, sino en soportarlo junto a mí. Mi humanismo es una constante auto victoria. De aquí la imperiosa necesidad de la soledad, es decir, el retorno a la salud, del retorno a mí mismo. Tengo necesidad de aire libre. Pues espero les interese leer a Nietzsche, aparte de su biografía, también escribió algo de musiquita, era amigo de Wagner, bueno Paganini ya lo escuchamos por ahí. Este libro se llama Eche Homo o Ese Hombre, bueno lo encuentran en unas editoriales muy baratas, como Editores Mexicanos Unidos, no costará más de 40 pesitos en alguna librería y para que se adentren en Nietzsche. Bueno, hay que estudiar un poco más a Nietzsche, no sólo en este sentido, porque a largo de su vida tuvo diferentes etapas. En tanto, aquí expresa su desprecio a Alemania, a la religión, pero en otras tantas, como en el ocaso de los ídolos, aborda otros problemas, con la genealogía de la moral, habla sobre el bien y el mal, más no es una ética, sino es un análisis de lo que él considera, bueno, malo, permeado por una religión, en ese caso la cristiana. Bueno, pues eso en recomendaciones de libros. Espero que les haya gustado el programa de hoy, si tienen alguna recomendación o alguna sugerencia, pues háganla en leonramos.rafael.wix.com, videos teoréticos o en el canal de YouTube con mi nombre. Gracias por escuchar Sol y Locos de un Metafísico, espero me acompañen en la próxima emisión y recuerda, la filosofía no es aburrida, todo depende de cómo te la cuento. Gracias. 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 Gracias.